Un contundente golpe asestaron las autoridades al frente de Jaime Martínez con la captura de Andrés Eduardo Martínez Rosero, alias Potro o Búfalo. El joven de 22 años sería responsable del atentado con motobomba que dejó 17 lesionados en Jamundí. Esta persona que realizó los actos del atentado terrorista de la primera motobomba que fue en mayo en Jamundí, pero además que ha sido una de las personas que ha estado en los hostigamientos contra la inspección de Robles y además como haciendo inteligencia para poder afectar la fuerza pública. Muy importante decir que esto también se dio una recompensa de hasta 50 millones de pesos. Se logra la captura por orden judicial en el terminal de transporte de Cali. Tenía un rol muy importante como segundo cabecilla de la comisión de San Antonio en el zona rural del municipio de Bamundí y era el encargado de realizar acciones terroristas. El apoyo ciudadano con su denuncia fue clave para la captura de alias Potro. Las autoridades reiteran el llamado a denunciar a través de la línea contra el multicrimen 314-358-7212 o la línea de emergencias 123. Se garantiza completa confidencialidad. 30 millones de dólares es la expectativa que se espera ingresen al Valle del Cauca producto de la COP16, que según las primeras proyecciones ya dejan un 99% de ocupación hotelera, un impacto importante a la economía del departamento. Hemos trabajado con turoperadores donde estamos trabajando en algo que llamamos marca blanca, que es vender los destinos y que cualquiera de los turoperadores lo pueda operar. Hemos priorizado por supuesto el Pacífico, que es la región más biodiversa que tenemos. Tenemos también pueblos mágicos, tenemos Palmira, tenemos Puga y por supuesto Cali. Durante la COP16 el gobierno del Valle lanzará una campaña de promoción para reforzar los atractivos turísticos del departamento para que los visitantes no se pierdan las maravillas que ofrece el paraíso de todos. Vamos a tener un stand en la zona azul donde van a estar todas las negociaciones de la ONU, vamos a tener también una remodelación de lo que va a ser el punto de información turística en el aeropuerto y la zona verde es donde toda la ciudadanía y los turistas que no van a estar en la zona azul van a poder disfrutar de nuestra ciudad, de nuestra biodiversidad, también de una muestra de espacios institucionales, de empresas y negocios verdes. La Secretaría de Turismo del Valle contará en la plaza de Caicedo con una zona experiencial con toda la oferta turística de la región e información de interés para los visitantes. Cinco instituciones educativas públicas de los municipios no certificados del Valle del Cauca fueron seleccionadas para mostrar sus experiencias en el Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, uno de los eventos que se desarrollará de cara a la COP16. Algo alternativo para utilizar, digamos, las bolsas comerciales, trabajarlas a través de papel reciclado mezclado con fibras naturales. Nuestra experiencia tiene que ver con que cada acción cuente. Nosotros lo llamamos la experiencia saber y esa experiencia saber es S de suelos, A de aguas, B de biodiversidad, E de energías renovables y R de reciclaje. Ecostean funciona con una serie de proyectos. En la escuela funciona con un proyecto llamado huertas verticales que va desde cero a quinto, en que cada uno de los grados tiene un aporte fundamental en el proceso. La construcción del parque es una forma de permitir que se hagan pertenecientes, se apropien del lugar y lo cuiden como tal. Es tratar de inculcarle a los muchachos que la producción agropecuaria, la producción de animales y plantas debe y tiene que ser sostenible con el medio ambiente. Para crear sus proyectos, las instituciones educativas hacen uso de las aulas STEAM que el gobierno del Valle ha implementado en el departamento. Durante la segunda mesa descentralizada para casos urgentes de la población LGTBIQ+, del Valle del Cauca, el gobierno departamental acordó, junto con todos los actores que conforman esta instancia de participación, realizar un plan de acción para la erradicación de las violencias que sufre este grupo poblacional. Desde el gobierno departamental se adquieren los compromisos de cualificación del personal de la Policía Nacional, tanto de Cali como del Valle, en articulación con la Defensoría del Pueblo en la realización de la metodología en Cali Diversidad y también con Medicina Legal. También realizaremos el acompañamiento a la toma de declaraciones de las víctimas de hechos de violencia. Hemos venido acompañando a la gobernación en cómo generamos acciones de articulación nación, territorio, que nos permitan justamente focalizar estos casos, tener interlocución con las organizaciones sociales que hacen defensa de derechos humanos y poder generar todas las acciones que nos permitan poder contribuir a la garantía de derechos humanos. La gobernación se comprometió con la creación de la Mesa de Atención de Violencias a la población LGTBIQ+, además de trabajar en la capacitación del personal de la Policía Nacional para que mejore la atención diferencial a esta población. El próximo seguimiento de estas acciones se realizará en noviembre. de todas las pruebas de la Com intentional en la presencia real. Increí penetrando Cinema y que los parodyimientos de la seriedadse a la factura muchas desigppo De todas las pruebas de la presencia real. El próximo seguimiento de Dios, há серьёзamente un partido que nos permitirá zca a ser que resp vélezas a esta población. Yo no estoy apулano lening. es el camino...